La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Una bienvenida para todos los que están visualizando en esta ocasión, un saludo muy coreal también para la gente linda de Chichicasterango, lindo. Ahí se encuentran compartiendo en esta ocasión, muchísimas gracias. Somos 50 Radio TV, compartiendo con todos ustedes en esta mañana bastante bonita. Y ya estamos acá, la previa al inicio entonces de lo que es el segundo día del segundo ensayo del baile mexicano. Acá en casa de habitación del autor Sebastián Tol y familia. Así es, de que bueno, pues ya estamos ubicados acá. De esta manera pues también iniciamos nuestra labor de transmisión. Muy bien, venga el aplauso, venga el aplauso. Gracias. 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 Que suenen los chinchines, que suenen los chinchines. Iniciamos ese momento bajo la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, Maestro Simón y la Marimba Aguilas de Oro. Gracias. 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 Buena vuelta, paisano. Anda en la bus, mi charro Escuchen mis queridos y atentos compañeros Ahora vamos a hacer una gran fiesta También se van todos los vaqueros Quiero que cada uno que lleven unos regalos Que lleven unas canastillas de flores Para poner en el altar del señor Santo Tomás Patrono de esta población Una candela encendida es la que yo ofrezco Con anhelo al señor, al patrón Santo Tomás ¿Van que sí, mis charros? Mucha boya, maizán, hombre Primero negro De lo que tengo mucho en mi tierra Dios me ha dado la fortuna Y prometo llevar de nuestro padre Santo Tomás Apóstol Unas rosas muy lindas para poner en el altar ¿Verdad, casi, charros? Mucha boya, hombre El señor de los cielos, señor Santo Tomás ¿Verdad, casi, charros? Una socena muy hermosa Le trae al altar del señor Santo Tomás Patrono de su pueblo Y con mucho gusto, agrado Dios, casi, charros Yo lo que prometo traer Con amor y con anhelo Es una fruta de olor Que es sabrosa como el melocotón ¿Verdad que sí, mis charros, hombre? Mucho gusto, hombre Lo que yo prometo traer Unas candelas encendidas Para poner en su altar Al patrón Santo Tomás ¿Verdad que sí, mis charros? Ándale, paisano Unos mangos traeré Para poner al altar Al patrón Santo Tomás ¿Verdad que sí, charros? Muy chave Como padre celestial Señor Santo Tomás Te pido con humildad Que me libre todo mal Lo que yo prometo traer Es una canastilla de flores Para ponerlo en las piezas Nuestro padre, señor Santo Tomás ¿Verdad que sí, charros, hombre? Yo traeré con todo mi corazón Unas piñas para poner en su altar A mi patrón, el señor Santo Tomás Como padre celestial Como alumbras Este día de hoy Vamos a celebrar Con mucha alegría ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wipa, wipa! ¡Oh, padre mío! Señor Santo Tomás Yo venido con todo mi corazón Y que me eches tu bendición Para mi salvación Lo que yo prometo traer Al patrón Santo Tomás Es una rama de flores De mil colores De mi tierra de México Lo que yo prometo traer Es una rama de Uvas De colores Para poner en nuestro altar Al patrón Santo Tomás Vamos a encontrar ¡Hombre! Lo que yo traeré Con todo mi corazón A mi padre Santo Tomás Son unas flores de colores Por ser un triste vaquero ¿Vasí, charros? Yo traeré Con todo mi corazón Unas piñas Para poner En su vida altar El padre Señor Santo Tomás ¡Ja, ja, ja! Lo que yo prometo traer Son unos claveles Bien hermosos Para ponerlo En el altar De nuestro patrón Santo Tomás ¿Verdad que sí, micharros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, padre nuestro Apóstol Santo Tomás Yo con gusto Le traeré flores Para adornar Su altar ¿A qué sí, micharros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo que yo prometo traer Es una candela De multicolores Para poner Nuestro altar De Santo Tomás Apóstol ¿Verdad que sí, micharros? Narizudos Te prometo, padre mío Señor Santo Tomás Que vamos a celebrar Tu día Con trompetas Y canciones De mi tierra México ¿Verdad que sí, micharros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A nuestro templo El Señor Santo Tomás Se acerca con alegría Y con También con Patrios, cánticos Todos ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así es, papa Templo sagrado De nuestro Señor Santo Tomás Apóstol Yo te prometo Traer una estrella De mil colores Y ponértela a tus pies ¡Verdad que sí, micharros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los hermanos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Señor Santo Tomás! He venido con todo gusto Y te prometo Traer una estrella De arcoíris del cielo ¡Verdad que sí, micharros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Padre Celestial! Señor Santo Tomás Te pido con humildad Que me eches tu bendición En mi camino a México ¡Aquí sí, micharros! ¡Oh, Padre nuestro! Señor Santo Tomás Celebrando tu dulce nombre Como nace el Salvador nuestro ¡Aquí sí, micharros! Lo que yo prometo Con el corazón De nuestro Padre Santo Tomás Es unas frutas de olores De mi tierra, de México ¡Ven, micharros! Este día tan dichoso Celebrando a Santo Tomás Con tambores y chirimías Para alegrar El día llena de gracias Yo lo que prometo Traer a mi patrono Santo Tomás Es unas veladoras Para ponerla en su altar ¡Ven, micharros! ¡Ja, ja, ja! Mucha voy, hombre Yo he venido Con todo mi corazón Para celebrar El día de Santo Tomás Con flores Para ponerlo en su altar Andere, paisano Andere, paisano Hoy le prometo Padre Santo Tomás Llevar una Rama de flores Para su altar Padre Santo Tomás A ser, micharros Padre del cielo Padre del cielo Por tu amor He venido Padre del cielo Aquí en Centroamérica Vájese mis charros Maruca Caminaremos este día dichoso Dios pone lo que es justo Y yo, te haré tu compañía Viejito cara de zorro Con la guayaba Mucho cuente, mucho cuente, mucho cuente Y yo, te haré tu compañía Con la guayaba Con la guayaba y 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 con gran gusto que soy tu hija amada defensor de mi alma verdad que si mis charros y y y y y y y y y Porcir con los que nos aporten los inoplatan. Hola, ¿quién no lo hacía? ¿Quieren hablar de los que nos aporten? ¿Cuándo te alejo? ¿Colemos a los que nos acompañamos? ¿Colemos los que nos ayudan a avanzar? ¿O qué nos imponemos? ¿En qué le refieras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La Iglesia de Jesucristo 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 Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable La Iglesia de Jesucristo 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 Comunicación de Máscaras Chinchines Y todo lo concerniente Al baile de mexicanos Padre de Toritos Y de Confradía Covaseque, Covaseque Taller de Fluxer Ándale paisano Los dos carnales El queso y el crema Ándale paisano Oye viejito Y el original queso Papá Papá Vamos con la sacra Hay por cierto Qué recuerdos del día de ayer A él amarre Qué recuerdos de la tarde Del día de ayer Para Erika Buenos días Con se pueden saludar Hoy sí venimos con ganas A trabajar Ándale paisano Muy grande, muy grande Ese chamaco Quiere leche Mucho cuente Mucho cuente Hijo de la guayaba Hombre Múmenos 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 Orán Cu Surely Emp aire Patron Múmenos и ano Múmenos Yolamdurbi Kishleluh Sheba Campo Santo Yolamdurbi Kishkaxloprakuk, okizomel Usholbi Tatechik Tinibitura Tapakobi Allah ala, pazo kuna Fliposinas kiejerinak kiejerinak Kuncho Bajarim nómdurbi Ander paisano Fiernes ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cruda realidad! Y es la marimba Águilas de Oro de Santa Lucía, Otatlán del Departamento de Soledad el maestro compositor y director Don Simón Can Así es maestro, así es maestro Primero saxofonista Herculano Gutiérrez Así es Segundo saxofonista Don Gabriel Cocón Buenos días Tercer saxofonista Carlos Quiajú Y en el cuarto saxofón Juan Guargas Buenos días, mapa Ándele, paisano Ándele, paisano El maestro Mariano Charal Maestro Onofre Buenos días, maestro Buenos días, maestro Maestro Onofre Y así lo bailan los dos canches Otra vueltecita, paisano Otra vueltecita, paisano Primer negro Oh padre fuente de amor Sin sentir he venido muy bramante Y si no lloras como tu hijo por Cristo Amo de mi corazón Abrazado más vivo con Dios Por amarte me vine Con todo mi corazón Oprevido Échame su bendición Otra vieja amada Abrazado más y charros Mucho cuente, mucho cuente Que sigue la rumba Que sigue la fiesta Águilas de oro A través de 502 Estrella Radio Estrella TV Radio La Morena Y La Morena TV A través de 502 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Rechitán, Talleres Luxer, Ándale Paisano, Marc Baltazar, Pase las lepiochas, Pase las lepiochas, Ándale Paisano, Ándale Paisano, Perfecto, Tomás Suarnich, Así se baila, así se baila, Charro Armando, Jorge Mario González Pancú, Ándale Picharro, Nacho Barrios, Tomás Ishtán Canil, David Cruz, César Sebastián Mejía Canel, Charro Prefecto, Vicente Pablo Canil, Ándale Paisano, Ahí está el mero, mero, el mandamás, Veinte de Flores, Santo Tomás, Charro, Verbelito, Juan Sebastián, Mateo Riquel, Albino, Don Miguel Ico Mejía, Charro Negro, Manuel Morales, Manuel Morales Mateo, Ándale Paisano, Filofeto, Tomás Mateo Morales, Charro Jalisco, Edwin Noel Morales Sol, Charro Viajero, Pedro Mejía Chirol, Charro Zapatero, Oscar Alfredo Zanjikistán, que recuerdos del día de ayer, Ándale Paisano, Charro Pisonero, Luis Fernando Piscartol, Tolero Rojo, Rafael Sebastián Tol Pacheco, Charro Ganadero, Magro Magnario Ajanel, Charro Ginetti, Mario Chirón Pajoc, Ándale Paisano, Sal de llena de gracia, en el cielo, en la tierra, un Dios de sal de María, que nos acompañe para siempre, nos venimos con violencia, Padre mío, con eficacia, para aclamar ante tu clemencia, ¿verdad que sí, mis Charro? ¡Same! Mucha voy a hombre, que sigue la rumba, que sigue la fiesta, maestro, por favor, venga la música, Saludos para el Charro Huepa Huepa, de parte de su tío, el Chucky, con Enrique Buchan y Ignacio, Jody Buchan, saludos a los primos, Manolo y Emilio, de parte de Morería, La Asunción, Charro Picotudo, Aureliano Morales Quino, Potrío, Erling Criksia Morales Quino, Charro Cantinero, Brian Tomás, Arricoberto Tol Huargas, Charro Palenque, Tomás Fernando Marroquín Canil, Charro Taúr, Edwin Martín Ordóñez Pérez, Charro Lucero, Santiago Morales Panjó, Guerrero, Evertopox Siriquis Siriquis, Charro Colochito, Charro Colochito, Efraín Ediel Tol, Charro Tabasco, Eter Sebastián Chicoc Vigía, Charro Grío, Trándome Arriceto Tol Huargas, Chaparrudo, Juan Alejandro Mateo Mateo, Maquerito, Maquerito, Ester Juan Diego, Toz Conoz, Chico Lajo Penancho, Echín Lajo Rogelio, Arquíe Bajo Chupo, Echín Lajo Cortadillo, Tomás Pérez Mejía, Walter Sebastián Panjó Morales, Ándale Paisano, Primer Chamaco, Tomás Ángel Tol Zui, Segundo Chamaco, Tomás Adolfo Macario Sentí, Tercer Chamaco, Jordi Adrián Cuarta, Cirú, Cuarto Chamaco, Diego Sebastián Panjó Mejía, Tomás Ángel, Ándale Picharro, Ándale Paisano, eso, así se baila, Tomás Pérez Mejía, Walter Sebastián Panjó Morales, Chupo, y Cortadillo, La llave, que recuerdos, que recuerdos, y para los amigos ahí conectados, muchas gracias, para quienes nos escriben, buenos días, Dani Tini, Jorge Ignacio, Federico Canel, Mario Canel, Héctor Huergas, amigos escuchándose allá en la antigua Guatemala, Carmen Ignacio, buenos días, buenos días, buenos días, muchos gracias por el saludo, saludos también para la paruja, y para el tío Juan Paco, atentamente la familia Ignacio Ventura, Miguel Ángel Guinea, buenos días, Santiago Pérez, y los amigos allá en la ciudad capital, en la terminal zona 4, Pedro Toc, visualizando a todo color, Memes Cipriano, Juan Carlos Cirún González, amigos allá en Los Ángeles, California, saludando a todos los narizudos, soy la zarzano, buenos días, Lick, buenos días, y y y y y ¡Gracias! Yo he venido, señor Hoy vamos a su batodía Con canciones de trompeta de mi tierra, México ¿Verdad que sí, Charros? No existe entre los hombres ni entre las mujeres Bendito tú eres Patrono Santo Tomás Apóstol ¿Verdad que sí, Charros, hombre? ¡Gracias! ¡Ándale, Paisano! ¡Ándale, Micharro! ¡Chupo! ¡Y cortadío! ¡Así se baila, así se baila, así se baila! ¡Así se baila! Para los amigos ahí conectados, muchas gracias Edi Rubén Canazú Saluda con mucho cariño a Marc Luch Alex Ramírez Chepita, Salvador, buenos días Gracias por la sintonía Alicia, Salvador Andalas, Texas Chepita, Salvador La familia, Salvador Quino 28 de octubre 28 de octubre Loco Cucu Arita con la cama, segundo La familia, Salvador John Ejorizu El Cuch Miguel Ángel Zuli Grupo Brandi Panso Bailo Bailo Y no me canso La Chucho La Chucho André Paisano Así se baila, así se baila Así como ayer Santiago Pérez José Morales José Morales José Morales Padre de mexicanos Padre de mexicanos José Morales José Morales José Morales Kevin Chichic Matilde Tukubal el barco fina que se me lo pique el coq bayron alba james ira shilok pasenak tlb sepulak otsli liko tlbq sepulak isha gotrik bichak tiyaf kofifra tlbq ¡Ándale, paisano! ¡Ah, que nace la familia! 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 ¡Ah! ¡Ah, que nace la familia! 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 ¡Ah! ¡Ah, que nace la familia! 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 ¡Ah! 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 Próximamente, Maestro del Baile de Mexicanos, Ándale Paisano, Emilio Buchan, Manolo Buchan, Tomás Buchan, Víctor Buchan, Diego Buchan, Shepe Buchan, Los Maestros del Baile de Toritos, Esperanza y Pascual, Ándale Paisano, Refugio de los pecadores, oh dulce Padre, esperando tu bendición, para siempre me das compañía, ¿verdad que sí, Charros? Nuestro niño Jesús, humildemente te pido, Señor, que aquí digo, nuestro Amén, Jesús, ¿verdad que sí, Charros? Continúa la música, Maestro... Esperanza y Pascual, Ándale Paisano, Una vueltecita Micharro Una vueltecita Micharro Ándale Paisano Ándale Picharro Y las botas, piel de cocodrilo De Mazacuata De cocodrilo Botas, piel de Mazacuata Botas, piel de De camello Ándale Paisano Botas, piel de Mi cuate Y como dijera el Chara A Westen Y como dijo los amores Ándale Paisano Ándale Picharro Saludos para Bayron De parte del primer negro Saludos de Chihuahua Tercero Charro Baluca A nombre de Cerrería San Miguel y los bailadores, todos, todos invitados a partir de las 10 de la mañana a una refacción, a disfrutar del cochito a disfrutar de un taquito, todos, todos invitados de parte de Serrería San Miguel y todos los bailadores de parte de Serrería San Miguel, Taírez Luxer todos invitados Andere Paisano Chocnán, Chocnán, las lecharros que el Cherexón Yachiba Zeglub Idri Arecho Becharim Chichbe Amobrasisco Quintana Tomás Luis Tol Macario La encarnación Pedro Tol Macario 2026, 2026 Yachoncha de Chocnán Baila de mexicanos Chicuá primero Baleguig, Baleguig, Dobrejibigil Y Roldo de la Morena Andere Paisano Para ese entonces Mi amigo Marco En la marimba Águilas de Oro Simón Khan 2026, 2026 Chicuá primero Baila de mexicanos Conocido Los Amores Y llegó Conocido Gioti Andere Paisano Llegó el ceviche El charro Gioti Andere Paisano Oh Padre Señor San de Tomás Los ángeles del cielo Sálvanos en la tierra Con todo corazón Que en el cielo Se oigan Nuestras alabanzas Y oraciones Para nuestro Padre Bendito Señor Santo Tomás ¿Verdad que sí Charro? Mucho cuete Mucho cuete Mucho cuete Mucho cuete Mucho cuete Mucho cuete Música Adere Paisano Andere Paisano ¡Suscríbete! 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 Arisado Arisado Andele Paisano Charro Cortadillo Andele Paisano Hijos de la Guayaba Intersection Andele Paisano A la Iglesia con gran fervor Celebrando tu dulce nombre Como amante salvador Así me charro Mucha huella hombre Se acerca Con celebrar Con gran alegría A este pueblo Pueblo del patrono De este templo Mucha huella Paisano Que siga la rumba Que siga la fiesta La fiesta de mi pueblo La fiesta en honor A nuestro patrono Santo Tomás Apóstol Para los amigos Que nos siguen ahí en casita Saludos cordiales Segundo día Segundo ensayo Magra de mexicanos Santo Tomás Y Chica Cerango Amén 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Abaya La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Juan Carlos Pérez La Iglesia de Jesucristo 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 Manuel González Manuel González Manuel González Domingo Manuel Cortés Magnor Chitink Fernando Mejía Pascual Cortés Fader Canil Y la zona 10 de la ciudad capital La bienvenida hoy especial a Rafael Martínez Desde la antigua Guatemala vienen también a compartir con nosotros Oh Padre, consuélenos, corazones Te rogamos nosotros, aquí en la tierra A ver si me echaron sobre Los ángeles, del cielo Te pedimos Señor Que soy tu hijo amado Bendices Este momento Muy bien Que siga la rumba, que siga la fuerza Que siga la rumba, que siga la rumba, que siga la rumba El saludo es cordial Para los amigos que hoy capturan en fotografía Este gran evento Amigos de la antigua Guatemala Bienvenidos acá en Chichicacerango Vamos a ver si nos vemos en Chichicacerango Vamos a ver si nos vemos en Chichicacerango Simón Khan y la marimba Aguilas de la tierra Elisa C, saludos cordiales Para quienes ahí se encuentran visualizando Yolanda Mejía Fernando Mejía Manuel Cortés Para los amigos ahí visualizando En Chiquimulía Amigo Leo Charro David Cruz César Sebastián Mejía Calil Perfecto Decide Pablo Calil Ángela Paisano Saludos para la Margarita Que le truenen los tacones Saludos de parte Tomy Lucas Queen Amigos en Puerto Barrios Machete, puro machete Buenos días En Pocoy I Radio La Morena Más información en Pocoy Iqbal ¿Quién es el Señor? Juan Mateo Colonia Popu Colonia Popu Colonia Popu A nuestro templo Se está acercando La gran alegría Del patrón De este pueblo Vamos Y yo vengo A celebrar El señor Santo Tomás Este santo día Con mucha alegría Mucha huella paisano Mucha chingadera Sigue la fiesta Sigue la rumba Sigue la rumba Maestro por favor Continúa la música Continúa la música Sigue la rumba Sigue la rumba Gracias por ver el video. Los dos carnales. Ahora Chihuahua. Los dos carnales. 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 Así lo bailan, así lo bailan los charros. Charro Negro, Manuel Morales Mateo. Charro Albino, Don Miguel Icmejía. Charro Carmelito, Andra Paisano. Charro Carmelito, Andra Paisano. Hijos de la Guayaba, hombre. Mucho cuete, mucho cuete. Pareja, dispareja. Andra Paisano. Andra Picharro. Mucha chingadera, Paisano, hombre. Mucha bulla. Vean esa zapateada. Pero qué elegancia de baile. Agárrese la hebilla. Que suenen los tacones, que suenen los tacones. Brincadito, brincadito. Eso. Te queda con el silcucho, en el cabete de Gachal. Vamos a ver más que están aquí, bueno, con el sil. Pero el cabete de Gachal, John González. Te digo, Víctor. Ándale Paisano Ándale Micharro Ándale Paisano Ándale Micharro Una vuelteseta Paisano A vuestro templo Se acerca La gran alegría Conectamos Para celebrar A nuestro padre Señor Santo Tomás Mucha huella Paisano Mucha chingadera Que siga la rumba Que siga la fiesta La fiesta de mi pueblo La fiesta en honor A nuestro patrono Santo Tomás Amosol Andale Paisano Que siga la fiesta de mi pueblo Aquí no se gana Pero se goza Segunda se rejón Segunda se rejón Frijolitos pintos Frijolitos pintos Y como dijera el Chara Agüesten La fiesta de mi pueblo No se gana La fiesta de mi pueblo La familia Matías Morales Ándale Paisano Ándale Micharro Y el soltero feliz No te claves Micharro Ándale Paisano Micharro Daddy Yankee Choque Ay, ay, ay Cuyarí, cuyarí la sacra Y ahora el circuito de Colta Gachal Vamos a resumir la fiesta Hola, vueltecita mi charro Ándale Paisano Charro Negro Ándale Paisano 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 ¡Gracias! 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 ¡Entrando vengo! ¡Entrando vengo! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Con mi guitarra! ¡Con mi guitarra! ¡Con mi guitarra! ¡Con mi guitarra! ¡No te claves mi charra hombre! ¡Sigue la rumba! ¡Sigue la fiesta! ¡Ándale paisano! Y para los amigos escuchándonos a todo volumen, saludos cordiales, muchas gracias por estar ahí siempre pendientes, compartiendo esta gran tradición en honor a nuestro patrono Santo Tomás Abóxol 502 Radio y TV Estrella Radio Estrella TV La Radio de la Morena y la Morena TV Música 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 De la Sal Negra, Zacapulas Saludos cordiales Música Adela Paisano Música 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 Te revamos nosotros Aquí en la tierra Y en el cielo Hoy en este día Vengo a devorar al patrón Santo Tomás Por ser tranzanería Mucha huella paisano Mucha huella, mucha huella, mucha huella Paisano, a mucha chingadera Que siga la rumba Que siga la fiesta A través de Radio La Morena Y La Morena TV Y La Morena TV Y La Morena TV Y para La Maruca Para el 2025 Por si estamos vivos Por si está vivo Y La Morena TV Y La Morena TV Ay, 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 ay Coge, coge Coge, coge Mucho fuerte, mucho fuerte, mucho fuerte Echa chingadera a Centroamérica, hombre Y la Morena TV 2026, 2026 2026, 2026 La Morena TV O Habla TV 1026, 3026, 2026 1826, 2026 2026, 2026 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Paisano, una vueltecita Paisano, mucha chingadera Paisano, hombre, ándale Paisano. Paisano, una vueltecita Paisano. Charro Lucero Santiago Morales Banjo Charro Ganadero Andele Paisano ¡Suscríbete al canal! 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 8 y 9 de agosto Hogar Estal Encontro de Shirok Baila de Toledo 2028 Y en el centro de Chirok Tauji, Mario Shirok Pajok Conunciando la llave Marilá Focó y Segundo, Primer Centro La Familia Saquic Shirok Adiós mi padre, me despido De tu bello amor Pero sin faltarme unas flores De tu bello altar Oh señor patrón De este pueblo Todos los devotados Celebrando tu dulce nombre ¡Váganse mi charro! Mucha huya paisana hombre ¡Gracias! 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 ¡Que suenen los chinchines! ¡Que suenen los chinchines! ¡Maestro, venga la música, por favor! ¡Suscríbete al canal! La llave. Jogot, jogot, jogot. Los siguientes cerros. Ya no con esta. Ándale, paisano. Ya no con esta. Ya no con esta. No con esta. La llave. Los siguientes cerros. Los siguientes cerros. Los siguientes cerros. La llave. Los siguientes cerros. Los siguientes cerros. Seguimos. La llave. Seguimos. Las siguientes cerros. Lave. ¡Vamos! Los hermanos Canil Morales Don Tamás Canil Mejía Amigos Juan Carlos Amigos Machito Bienvenidos, bienvenidos A su sesión juvenil machiña y su baile regional Concipití, concipití Ahmash Los dos carnales Los dos narizudos Los hermanos Queso Mucha chingadera paisano, hombre Para los amigos ahí conectados, muchas gracias Creción Tejúmconos Los amigos allá en Manhattan Elías John, saludos cordiales Saludando a todos los narizudos Elías John, saludos cordiales Elías John, saludos cordiales Elías John, saludos cordiales Una porción del quehacer de las festividades en segundo honor A nuestro patrón de Santo Tomás Apóstol Así lo baila el patrón Así lo baila la maruca Tómalo baila el mayordomo Así lo baila el caporal Y los dos canches Primer negro, segundo negro Penacho, Rogelio, Arcielo Baila Chupo, Cortadío Adria Paisano Panso, Cachuncho Esperanza, Pascual 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 ¡Gracias! A nuestro templo se acercan con mucha alegría cantando canciones al pantrón Santo Tomás. ¡Verdad que soy charros! ¡Muchas chingaderas, hombre! ¡Oh, Dios mío! Me despido, señor, con todo mi corazón, pero me voy disfrutando una linda chichicasteca. ¡Verdad que soy charros, hombre! ¡Muchas chingaderas, hombre! ¡Mucha bulla! ¡Sigue la fiesta! ¡Que siga la rumba! ¡Venga a la música, maestro! ¡Venga a la música! ¡Venga a la música! ¡Venga a la música! La Municipalidad Indígena. 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 Mucha chingadera, hombre, acá en Centroamérica. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se baila, cortadío? ¿Cómo se baila? ¡Júbele, paisano! ¡Júbele, picharro! ¡Otra vuelta, paisano! ¡Los patrón! ¡Júbele, picharro! ¡Los patrón! ¡Júbele, picharro! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Vamos! 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 El vecino del Zapatón Y amigo de Yossi Ángel Paisano Y aquí en el circuito Arjeta Cascatrí Paile Toritos Cantón Sacbichol Amo, mayordomo, de grito, caporal Vaqueros, pastorcitos y toritos Recuerda el circuito Arjeta Cascatrí Jotar Tapio Club Te vengo de Chailkin Ángel Paisano O Fidel Te vengo a Fidel Fidel Te vengo a Muni Gosto de saludarles muchachos Bienvenidos, bienvenidos Los mandamales de Sacbichol Amigo Kuhn Ángel Paisano Mucho gusto, mucho gusto Mucho cohete, mucho cohete Mucha chingadera en Centroamérica Hombre Hijos de la guayaba Fuente en Centroamérica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que sigue la rumba! ¡Que sigue la fiesta! ¡Que bien, que bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la fiesta en honor a nuestro Patrono Santo Tomás Abosol! ¡Ya llegó el pasel! ¡Hagan cola! ¡Hagan cola! ¡Que hay para todos! ¡Ándale, paisano! ¡Ándale, bicharro! Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. resting y del la La familia Ventura Sachvín ¡Anden, paisanos! Hoy es este día, he venido a un ramo de rosas para entregar en el altar Yo vengo a celebrar el día de patrón con todo gusto Rezar alabanzas con su gratitud de su bendición ¡Aquí sí, Charo! ¡Mucha boya paisana, hombre! ¡Mucha chingadera! ¡Que siga la rumba, que siga la fiesta! ¡Aquí vamos con reverentes, alegría! ¡Mucha chingadera! ¡Mucha chingadera! ¡Vamos con который se queda Education, peor! Bueno, se preparan los chamacos, están en la cola, porque ya van a salir a la vuelta. Por favor, los dos chamacos, cada lado. Muy bien. Y como dijera el principal general, bien. ¡Dándole, paisano! Bien. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, muchas gracias. Segunda vuelta. Ya no. ¿Ya? Segunda vuelta. Ya no. Pero que fuera agujaro, ahí sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Salud Salud Bienvenidos Seattle Ya no Ya no llores Una vueltas Aguilas Mayores Y señores Feliz Adel Mucho Ándale Y ya no llores Ándale Y ya no llores Y ya no llores Y ya no llores Y ya no llores Charro Charro Tomás Y ya no llores 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 22, 22 de noviembre Chihuahua segundo ¡Vamos a ir a la chaza para el pejero! ¡Anda, paisanos! ¡Mucho cuente, mucho cuente, mucho cuente! ¡Abran campo porque voy pasando! ¡Y si no se quitan! ¡Ja, ja, ja! ¡Los negros el coche arriba, ¡Egtagasarchech! ¡Baile de toritos! ¡Chigues ya, segundo va! ¡Arriba a Artax, chéoglés, 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 chéoglés ¡Los negros el coche, va a Artax, ¿verdad? ¡El cipiteque, como cipiteco, cipiteco! ¡Los modeles Morales, Morales! ¡Tercero hecho, amo, mayordomo, de grito, caporal, vaqueros, pastorcitos y toritos! ¡Los, baby! ¡Los, baby! ¡Los, baby! ¡Los! ¡Botellas, botellas, botellas! Conocido Alcancía Ándale Paisano Muchas gracias, muchas gracias Buenos días, Chamaquito Miren, Chamaquito Vamos a cuidar La cantina La cantina, ¿cómo se llama? El Balón de México El Balón de México Deben cuidado, Paisano Mi Chamaquito Sáquenlas viva Aquí hay muchos barberos Pistola en mano Mucho gusto Mucho gusto, Pena Vamos a mano Ahora, Chamaquito En primer lugar Vamos a probar Esta chingadera A ver qué sabor tiene Vamos a probar Esta chingadera Muy bien, Don Penalcho Ahora, Mi Chamaquito Sí, es una chingadera Muy bien, chingadera A ver qué sabor tiene Salud viejo, salud maruca Gracias, Don Penalcho Salud viejo Salud maruca Hola, Mi Chamaquito Ahora, Mi Chamaquito Vamos a A saber Esta chingadera A ver qué sabor tiene Miren, Mi Chamaquito Sirve esa chingadera Ok, no es una chingadera Gracias, gracias Gracias, Maruca Gracias, viejo Gracias Gracias, Zambado Gracias 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 Cholol Ahora, Mi Chamaquito Ahora, Mi Chamaquito Salud a todos los vaqueros Salud a todos los vaqueros Salud a todos los vaqueros Salud, Jamba Ahora, Mi Chamaquito Ustedes ya Ya saborearon Qué sabor tiene esta chingadera Ahora, me toca a mí Ahora, a probar Esta chingadera Salud, viejo Salud, Maruca Salud a todos los vaqueros Salud a todos los vaqueros Salud, Jamba Muy fuerte ese chingadero paisano. Ya probamos esta chingadera. Saca mira porque aquí hay muchos barberos paisanos aquí en Centroamérica. Bueno, pistola en mano. Estamos a mano. Hermano Chupo, Cortavilla, Panza, Cajush, hasta el hermano Rogelio. Hay muchos barberos. Bueno, se metió el hermano Rogelio. Muy bien. Continúa la fiesta. Sigue la rumba. Maestro, por favor. Maestro, por favor, venga la música. Venga la música, venga la música. Simón Khan. El original. Va de 70 años. Llevando tradición. Charo Hueti. Sale el patrón y la maruca la zapatea en la cantina, pero no vaya a pasar la medida. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se viste? Necesitamos. ¿Viste? 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 Necesitamos. No. 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 ¡Gracias! 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 Una vueltecita, paisano. Buenos días, hombre. Nacho. No se me duerme, hombre, cuida bien la cantina, hombre. Hola, chamaquitos. Buenos días, chamaquitos. Buenas tardes, marujita. Bueno, Chito, ¿qué clase de guarro tiene en esta cantina, hombre? Rombo, tron, whisky, tequila, siete letras, cerveza negra, hasta limonada. ¿Qué te pasa, viejo, hombre? Aquí hay muchos barberos, ya me quieren robar la margarita, hombre. ¡Tengan cuidado, paisano! ¡Tengan toda la mano, viejo, hombre! ¡Tengan cuidado, hombre! ¡Para brindar a la margarita, hombre! ¡Cierra esa miseria, hombre! ¡Salud, marujita! Gracias, viejito corazón. Vamos a probar cómo está la chingadera acá en Centroamérica, hombre. ¡Salud, penacho! ¡Salud, marujita! ¡Salud, chamangos, jambados! ¡Salud a todos los narizudos, hombre! ¡Tengan cuidado, marujita, hombre! ¡Se va a bajar la maruca, hombre! ¡Muy fuerte esa chingadera, hombre! ¡Está fuerte la chingadera en Centroamérica, hermano, penoche, hombre! ¡Muy bien, marujita! ¡Repítame la chingadera para el viejito, cara de zorro, hombre! ¡Con cuidado, hombre! ¡Venimos muy cansados, hombre! ¡Está muy grande, no aguanto, paisano, hombre! ¡Viejo, los caminos, pero echan polvo, hombre! ¡Hijo de la guayada, hombre! ¡Tírense para el viejito, cara de zorro! ¡Gracias! ¡Muy grande la llevo para el viejo, hombre! ¡Hijo de la guayada, hombre! ¡Hijo de la guayada, hombre! ¡Si no me queda la deuda para la maruca, hombre! ¡Ya no aguanta, hombre! ¡Fuerte esa chingadera, hombre! ¡Fuerte esa chingadera, hombre! ¡Viva, marujita! ¡Vamos a jalar de luego, porque a puro caballo llevamos aquí en Centroamérica, hombre! ¡Ahora vamos a regresar, hombre! ¿Cuánto debemos, hombre? ¡No hay nada, viejo, cara de zorro! ¡Ustedes en la cantina! ¡La maruca va a pagar más tarde, hombre! ¡Gracias, chamaquitos! ¡Abusado, pues, chamaquitos, con piso en la mano, porque aquí hay muchos barberos en Centroamérica, hombre! ¡Los marucas, cuídense mucho! ¡Cuídense mucho, viejo, cara de zorro! ¡Venga, maestro, por favor! ¡Venga, maestro, por favor! Cuidado, cuidado. Mucho cuete, mucho cuete. Vivos, chamacos. Porque hay muchos barberos en Centroamérica. Andrés Maruquita. Ejo Fidel. Te vengo a Fidel. Ándele, paisano. Cangrejito Junior. El Cuejo Rogelio. El Camcho de Choc, 2029. El Chicoa, segundo. Y solo Dios y los profetas sabrán a dónde iremos a parar. El Camcho de Choc. Júnior Ande el paisano Amiga la casilla Mucho cuite, mucho cuite Mucha chingadera en Centroamérica, hombre Amiga la casilla Mucha chingadera en Centroamérica, hombre Amiga la casilla Amiga la casilla Y la mamacita del cuadrante Amiga la casilla 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 Gracias por ver el video 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 El Comte de Schof, Nueva York, 2024. Porcelo Morales, que por el circuito de Bataquí, Cococú. Adela Flicanches. Primer negro, segundo negro. Buenos días, buenos días. Adela Flicanches. Adela Flicanches. Adela Flicanches. Muchas gracias. Orosh, Oka, Oro, Oka. ¡Ale, oh! ¡Ale, oh! Para La Baruca. Para Marc. Para Martín Canil, de parte de Marcelo Morales. Benjamín González. ¡Ale, oh! Juan Mateo. Vigo Manuel Ricardo, con los señores gringos. ¡Ándale, paisano! ¡Ándale, bicharro! ¡Ja, ja, ja! Junior. ¡Cuidado, chamacos! ¡Cuidado, chamacos! Porque hay muchos barberos en Centroamérica. Empezando por Ricky. Mucho barbero, mucho barbero. ¡Pero qué chulo lo bailan los narizudos! ¿Para qué sé mi amigo Martín Ventura? ¡Qué chulo lo bailan! ¡ ever, qué chulo lo bailan los narizausos. Universidad Acreña, ¡no me gustaría... Sebastián Ventura Sajuin, Andrés Paisano. Sanchez de Maltiz, Conocido Palizón, Andrés Paisano. ¿Me pico, Diego? 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 El Charro Zapatón, Adela Paisano. ¿Qué clase de licor tiene en esta cantina para mi compañero Jambao? Un whisky, tequila, siete letras, cucha blanca, cerveza negra, Adela Paisano. Aquí en Centroamérica hay que probarme. Ven, Nacho, sírvame 75 mil pesos de cucha blanca para mi compadre Jambao. Hola, canche. ¿Quieren solo tequila? ¿Cierras de miseria? Para mí. Canche, sirva, se puede, hombre. Salud, jamás, hombre. Repíteme, cien mil pesos de chingadera. Aquí está todo, Paisano. Cucha blanca, quiero. ¿Qué está pasando, hombre? Para el canche. ¿Qué es el miseria, Paisano, hombre? Salud, Paisano. Salud, Penacho. Salud, hombre, aquí tengo cuidado. Bueno, Chemaquitos, tengo cuidado porque aquí hay muchos barbelos, Paisano, hombre. Bueno, Chemaquitos. ¿Qué está la boquita, hombre? Gracias, Penacho. Gracias, Penacho. Gracias, Chemaquitos. ¿Qué está la boquita, hombre? ¿Qué está la boquita, hombre? Sigue la rumba, sigue la fiesta. Aquí con los mejores banquetes, los mejores banquetes de Centroamérica. Licores finos y una buena zarabanda. ¡Ay, ay, ay! los amigos escucharon en la aplicación de TUDEIN Radio La Morena saludos cordiales Oscar Riquiácoros Baile de mexicanos Santo Tomás y Chigas Arango Andele Paisano el original Águilas de Oro de Simón Khan maestro, director, compositor la original ochenta años de tradición setenta hace diez años más bien ochenta y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado. Gracias. 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 En honor. la fiesta en honor a nuestro patrono Santo Tomás Abósol Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás para Fátima Carel de parte del amor de su vida Ángel Paisano Se buscan la original Águilas de Oro Ahora sí para Fátima Carel de parte del Balú Ángel Paisano Otabás Iguite Panjú Iguite Don Tomás Acanel Iguite Panjú 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 Marías Paisanos, hombre Marías a Santralarita, hombre Queremos unas tequilas bien finas para mi hermano, cortadí, hombre Venimos bien casados, hombre Aquí les ofrezco tequila, whisky, ron, siete letras Limonada para los engomados, paisanos Unas cincuenta mil pesos de tequila blanca, hombre Mucho gusto, hombre Nomás porque es jambado, hombre Ay, buena chingadera, hombre Sírvase a miseria, cortadí, hombre Venimos bien casados, hombre Salud Maroquita Salud, viejito cara de zorro Salud a todos los jambados, hombre Salud, guayá, hombre Muy fuerte, fuerte la chingadera, paisano, hombre Mejores licores que tenemos en Centroamérica, hombre Sírvame la misma chingadera para mi hermano Chupo, hombre Bien cansado, estamos en Centroamérica, paisano Con mucho gusto, paisano, hombre Pero nomás si traen pista, hombre Salud, hermano Chupo Salud, maruca Salud, viejo, cada zorro Todos los jambados, salud, hombre Salud, guayá, hombre Muy fuerte, ese chingadero Salud, que pasó, chaba, hombre Pistola mala, hombre Salud, hombre Santra, maruca Salud, guayá, hombre 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 Gracias. 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 Gracias.